Click Jujuy es espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra. Sé parte de esta comunidad virtual. Ingresa a www.clickjujuy.com Jujuy, en todas sus ocasiones. ¡Llevo a sus señores! ¡Dejamos con la hora de caro! ¡Llevo a sus señores! ¡Vamos con la hora de caro! ¡Maestro, medio gato, media samba y media cueca! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos con ese medio gatito a la pala del público! ¡Llevo! ¡Gracias! 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 ¡Dos aplausos! ¡Cala, Paola, Mercado! ¡Ahora, amigos! ¡Se viene la bella Samba! ¡Ahora, amigos! ¡Cala, Paganda! ¡Ahora, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Eso vamos a ofensar! ¡Siempre! ¡Los saldados señores! ¡A la pavola, Ricardo! ¡A la pavola te vamos a invitar! ¡A que te vayas a invitar!